ay dios mío esta música qué bueno que siguen con nosotros llega el momento vamos a ser la más extrema ustedes van a saber bueno cuál es la que más se maquilla todo eso es un preguntita vamos a hacer entonces aquí tenemos las copas verdad y los vasos se van echando gotitas la que primera viene la copa entonces es la más extrema y la corona verdad y que le damos de premio la corona y la banda a la sorpresa nos vamos de inmediato con las preguntas vamos a ver quién era más comelona de todas la más puntual cuál es yo quiero que se maquilla más rápido cuál es la más problemática de todas la más graciosa cuál es bueno yo creo saber esta cuál de todas las que más enamorado tiene más enamorados cuál es la que más llora por todo que de todo llora está un drama y una cosa cuál es y yo creo que más duro maquillándose que dura demasiado maquillándose la más coqueta cuál es en la música ahí sí no hay malo también échame por lo que me toques maluta yo creo que es de verónica también la que va ahora la que más bebe cuál es la que más dura maquillándose que dura demasiado maquillándose hay que esperar la cual yo creo que es la más celosa no se sabe miraron en qué sentido bueno en todo vamos a ver a determinar ella echaron demasiado vamos a ver vamos no propone ahí no ahí vamos el paneo vamos a un panel yo ni lloro ni bebo ni nada cuál es y aquella vacía de quién es me parece que esta verdad no ya va la de verónica es la que más tiene esta pareja con jenny no está ya va que yo soy jueza que significa esta es hay jenny al cual es ven qué significa eso que no se ven mucho tiene mucho enamorado desempatan y toma no pero con la de con la de jenny la de y la de vero cuál es la que está soltera de todas y yo y yo también yo como canciller de extremo extremo quiero desempatar esto porque tenemos una banda y una color cuál es vamos a ver yo creo que esta esta es esta es de quién es la de verónica la más peleona no verónica no es que ni la más peleona no 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 está abierto tu micrófono no no que hacemos verónica entonces tiene la copa más pues al centro verónica batista espera Verónica Batista es coronada, como la raza extrema del momento. Gracias por ver el video.